y reubicaciones en versión 2 y la LAC 2019-4 versión 2, ASN, sistemas autónomos, funciones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Adelante, Jordi. Bien, para que no haya dudas, voy a poner una sola presentación tanto para IPv6 como para ASN. La idea es que el texto es exactamente el mismo y solo cambia la palabra IPv6 y ASN. Y esto, además, justifica lo que hemos comentado antes de que sería más fácil tener un solo texto en un apartado específico del manual en lugar de tener un texto en IPv4, un texto en IPv6 y un texto en ASN cuando son iguales. La idea de esta propuesta es exactamente lo mismo que hemos explicado en la propuesta anterior. Se trata de establecer un mecanismo porque, como bien ha dicho Gianina, en el momento en que se produce una fusión, una adquisición, una reorganización, lo normal es que no solamente se fusionen los recursos IPv4, sino también si los tiene los IPv6 y, lógicamente, la ASN. Entonces, no tendría mucho sentido que una empresa pueda fusionar en ese proceso IPv4 y, sin embargo, en el caso de IPv6 no pueda ajustar el registro correctamente para reflejar esa fusión. Por tanto, prácticamente no tiene ningún sentido, y esta presentación creo que va a ser por ello muy rápida, repetir lo que he comentado antes, simplemente recalcar una vez más que los textos que estoy presentando básicamente van a tener una palabra que cambia, que es en un caso IPv6 y en el otro ASN, pero el texto es absolutamente simétrico en ambas propuestas. De nuevo, el mismo gráfico que he presentado antes, con lo cual no voy a insistir, y si ir al texto de la propuesta, que es solamente esta diapositiva, parece mucho texto, pero, de nuevo, es el mismo texto que hemos visto en la presentación anterior, es decir, un texto que ya existe para IPv4 y que hemos actualizado con la propuesta que he mencionado antes, pero, en este caso, aquí está en negrita, no sé si se ve el cursor, por aquí, en lugar de decir IPv4 va a decir, en un caso IPv6 y en el otro caso ASN. Si alcanzaran consenso todas estas propuestas, lo que ocurriría es que retiraríamos esta parte del manual de políticas en el caso de IPv4 y lo pondríamos en una nueva sección que diría, en lugar de IPv6 o ASN, diría IPv4, IPv6, ASN, o se podría abreviar diciendo todos los recursos. Eso ya es una decisión del staff, como prefiera explicitarlo. La documentación que se pide la misma, se le da la misma discrecionalidad al ACNIC para pedir más documentación en el caso de que sea entre diferentes regiones, se sigue manteniendo que se justifique la necesidad de los recursos una vez se procede a la fusión, y se llama a los puntos correspondientes de justificación de la necesidad de cada una de las propuestas, tanto de IPv6 como, perdón, de las partes actuales del manual que piden la necesidad de justificar los recursos, tanto de IPv6 como de ASN. Los mismos comentarios que he hecho antes respecto de la renumeración del texto, de la ubicación del texto que acabo de comentar, de la inexistencia de la política que podría obligar en cualquier caso, si llega a los tribunales a que quizás dijera al ACNIC, tiene usted que actualizar el registro porque esta adquisición es legal y por tanto los derechos de membresía le permiten ese cambio, y nada más, yo creo que con esto referencias exactamente las mismas que he puesto antes. Con esto, así de rápido presentamos estas dos propuestas. Bueno, en cuanto al análisis de impacto, el staff, Yanina recién explicó, dio el análisis por las tres propuestas para IPv4, IPv6 y ASN, así que vamos a pasar a ver si hay algún comentario en la sala. Yo creo que es muy importante respecto al análisis de impacto recalcar algo. Hoy por hoy no tenemos este tipo de política respecto de IPv6 ni de ASN, pero el ACNIC ha indicado claramente en el análisis de impacto que cuando se produce una fusión, aunque en el manual solo se habla de IPv4, se fusionan todos los recursos. Es decir, que no tener este texto podría llevar a que alguien diga, oiga usted, fusiona los de IPv4, pero los de IPv6 no puede, porque la política no lo dice y sin embargo se está haciendo. Entonces creo que es mejor, creo que la palabra que utiliza Yanina es más prolijo, queda más prolijo, no se entiende muy bien eso en España, pero supongo que aquí todo el mundo lo entiende. Queda mejor, queda más adecuado reflejar el texto que es no solamente para IPv4, sino también para IPv6 y para ASN. Gracias. Por favor, si alguien tiene algún comentario. Igual vamos a medir la temperatura por separado de ambas propuestas. Por favor, las personas que están a favor de la propuesta LAC 2019 3 y IPv6, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones versión 2, por favor, levanten su mano. Muchas gracias. Por favor, los que estén en contra de esta propuesta. Gracias. Ok, ahora por favor, los que estén a favor de la propuesta de ASN, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones LAC 2019 4 versión 2, por favor, levanten su mano. Muchas gracias. Los que estén en contra de esta propuesta, por favor. Gracias. Esta propuesta aún se encuentra en etapa de discusión inicial hasta el 3 de junio y la fecha tope para definir consenso sería el 17 de junio para ambas propuestas. Ahora pasamos... Vamos con la otra. La de la Vius. Bueno. Vamos ahora a tratar la propuesta LAC 2018 5. Sí, esta la tratamos en el foro anterior y tuvo bastante discusión en la lista. Registro y validación de la Vius C y del Vius Mailbox. Por Jordi, de nuevo. Gracias.